Y es que yo creo, Dorca, muy buenos días. Susan. Susan, perdón. Está perdonado. Yo creo que si Omar Torrijos estuviese vivo, también hubiese tomado ese paso. El partido que él fundó, que nosotros fundamos, yo soy miembro fundador, es un partido actualmente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros pretendíamos. Un partido que se fundó, un partido que después de la invasión se recuperó fuertemente con una fuerza tan grande que logramos a cuatro años de la invasión volver al poder nuevamente. Un partido que ha contribuido a democratizar el país, un partido que ha contribuido a modernizar el país. Hoy día es un partido que es desgraciadamente no bien visto, por no utilizar otras palabras, por la ciudadanía. Y yo creo que esta lucha, uno como médico tiene que buscar la forma de hacer los diagnósticos. ¿A qué se debe esto? Y sinceramente yo llego a la conclusión de que todo esto empezó, lógicamente, los partidos en la historia de Panamá, los partidos no tienen la mejor historia tampoco. Pero desde el 2009 hacia acá, la institucionalidad del país se perdió totalmente. No solamente en los partidos, en el órgano judicial, en el órgano ejecutivo, en la Contraloría. Perdimos todo. El país ha perdido en los últimos 15 años, ha perdido toda su base. Y por eso es que estamos en una situación de crisis enorme, una crisis política, una crisis social, una crisis económica, una crisis de valores, una crisis de objetivo que tiene a la ciudadanía totalmente desesperada. Y eso lo vimos en las últimas manifestaciones del país. Doctor, si Martín Torrijos no tomaba esta decisión, lo que podía venir era la expulsión en medio de un proceso electoral o realmente la decisión que toma, porque las últimas mediciones favorecen mucho a Martín Torrijos. Es decir, que tiene muchas posibilidades de ir a la Asamblea. De hecho, escuchando un análisis de Juan Carlos Tapia en cuanto al tema de la distribución del voto, Panamá, al no tener una segunda vuelta electoral, el próximo presidente puede ganar desde un 24 a 28% de votos, con ese porcentaje de votos. Con este panorama, lo más sensato realmente en este momento era tomar esa decisión. Y se lo pregunto porque muchos dicen que esto era para hacer bulla. Para aprovecharse y generar mediáticamente algún tipo de reacción en el elector, ya que el PRD ahorita mismo no está tan bien visto. Lo que te pueden decir eso son aquellas personas que pertenecen a un partido solamente por pertenecer. Yo creo que nosotros, los fundadores de este partido, Martín Torrijos, que se inscribió hace más de 27 años, creo, nosotros ingresamos al partido por otro interés, por otros principios, y era tratar de hacer lo mejor por el país. De tal manera que a nosotros no es que nos cause gran alegría renunciar al partido. Esto es como un divorcio, después de 44 años de estar casado yo con el Partido Revolucionario Democrático, ante la situación que está viviendo el partido. Y lo peor, lo peor es que no ves que hay visos de que traten de enmendar errores, sino muy por el contrario. Todos los días es un escándalo nuevo, todos los días es una situación crítica nueva, y yo creo que es como un matrimonio, ya tú llegas a las tíos, llegas a la situación de que, bueno, aquí no tengo nada que hacer y mejor busco otros lares. Doctor Cárdenas, en medio de esta renuncia, ¿usted cree que Torrijos podría regresar al PRD como hijo pródigo arrepentido? Y dos, usted inició hablando de que si el señor Omar Torrijos estuviera vivo, también hubiese renunciado al Partido Revolucionario Democrático. Pero ayer yo escuché las declaraciones del promotor de la solicitud de expulsión contra Torrijos, y él dijo, palabras más, palabras menos, que si Omar Torrijos estuviese vivo, también estuviera avergonzado, porque Torrijos no toleraba a las personas que no eran leales. Yo creo que en baja el nivel de discusión a la interpretación de esa persona de la cual estás hablando, yo creo que no es lo mejor. Yo creo que no es la mejor persona para uno dedicarle, siquiera unos dos, tres minutos. Pero lo que sí te digo es que Omar Torrijos era recto en sus cuestiones políticas. Hay innumerables hechos de que él, a los corruptos, los echaba rápidamente de su alrededor. Y yo creo que Martín Torrijos ha tomado la decisión viendo el panorama de crisis de la situación del país, un país, como te vuelvo a repetir, en crisis. Y yo que lo conozco desde hace muchos años, veo un hombre totalmente diferente al Martín, que yo conocí un hombre que sabe de su responsabilidad, precisamente por su nombre, por su apellido, sabe su responsabilidad de cara al futuro del país y quiere entregar lo mejor de sí con su experiencia, con su voluntad, con su ánimo, con su deseo de que el país, un país que es tan rico, no viva las situaciones que está viviendo y se va a dedicar plenamente a gobernar con los mejores, sin ningún tipo de atadura partidaria, con ningún partido político, con ningún grupo comercial, con ningún bufet de esos grandes bufets de Panamá que anteponen sus intereses primordiales a los intereses del país. Y creo que es una voluntad lo que él está demostrando, un sacrificio, un sacrificio porque es el partido de su padre. Pero vuelvo a repetir, ese partido no es el que hizo su padre. ¿Podría volver o ve ese escenario difícil? Mira, yo creo que el partido ha recibido una herida mortal. Yo creo que es muy difícil, si nosotros tuviésemos una membresía como la que teníamos en 1994, que nosotros dejamos que ingresaran al partido personas que verdaderamente tenían el interés de arreglar el país, quizás tuviese un futuro. Pero con lo que ingresó después, los 350 mil que ingresaron, que todos sabemos por qué ingresaron al partido. Y todos sabemos que esta dirigencia del partido, que ha sido la peor dirigencia que ha tenido el partido, está preparándose para perder, pero a la vez está preparándose para mantener el poder del partido. Y tienen recursos, tienen mucho dinero, tienen mucha capacidad de comprar voluntades en ese partido que existe ahora, no en el partido anterior. Entonces es muy difícil que este partido, que internacionalmente ya la gente saltaba, el que no es PRD, el que no brinca es PRD, yo creo que le va a resultar muy, muy difícil volver a recomponerlo. Ahora nosotros, los torrijistas, después que nosotros logremos el poder en mayo del 2004, nosotros tendríamos entonces, después de ver cómo arreglamos el país, tendríamos que entonces pensar qué vamos a hacer con el torrijismo. ¿Usted renunciaría? Yo voy a renunciar en el día de hoy. Hoy renuncia al PRD. Hoy voy a renunciar al PRD, sí. Le pregunto esto, doctor, porque hace un momento usted mencionaba, Martín no va a tener que responder a ningún partido político, ni a Buffett, ni además. Esto quiere decir que la posibilidad de que Martín se inscriba en el PP, obviamente esto tendríamos que preguntárselo a él, pero esa posibilidad pudiera estar en el camino. Y la segunda gran pregunta es la siguiente. Algunos conocedores de la política hablan del efecto del presidente de México, el señor Andrés López Obrador, quien, si hacemos una similitud, sale de su partido, se va a lanzar como candidato presidencial, de hecho forma un nuevo partido. Muchas de las personas con las que me siento a veces a conversarme hablan de la fortaleza que en este momento pudiera tener un Martín Torrijos, en vista de lo que ha pasado con el PRD y este paso de renuncia de quizás más adelante los verdaderos torrijistas que muchos ya están saltando, señor Francisco Sánchez Cárdenas, ya usted los ve trabajando en el equipo de Martín, actuales miembros del PRD, de liderizar, formar quizás más adelante algún partido político, y le pongo el caso del presidente de México. Mira, Dorca, yo creo que es... Susan, tiene a Dorca hoy, caramba. Saludos, Dorca. Está bien. Mira, Susan, yo sinceramente creo que el momento que vive el país no es un momento de partidos políticos. Yo creo que es remar contra la corriente. La ciudadanía está hastiada de partidos políticos. Ok. Yo creo que no tenemos que el momento actual y el futuro inmediato vincularlo a partidos políticos. Yo creo que tenemos que pensar en Panamá. Y eso es precisamente lo que está haciendo Martín Torrijos. Es decir que no se inscribiría en este momento en el Partido Popular tampoco. Yo creo que sería contraproducente. Yo creo que... Debe mantenerse como independiente. Como independiente, buscando la unidad del pueblo panameño, tal como lo hizo su papá. Su papá en los momentos críticos logró la unidad del pueblo panameño, de una gran mayoría del pueblo panameño, y se pudieron aprobar muchas cosas basadas precisamente en el liderazgo de él. Yo creo que Martín puede llevar a cabo esa mecánica nuevamente sin pensar en partidos políticos. Muchos perdidos están moviéndose, doctor. Sí, bastante. Tenemos que arreglar primero el país, después pensar cómo vamos a arreglar el sistema político partidario del país, porque está totalmente dañado. Yo creo que pensar ahora en hacer partido político, en inscribirse en un partido político es... Usted renuncia hoy al PRD y tampoco se va a inscribir en ningún otro partido político. Ningún partido. Y yo creo que va a ser muy difícil que yo me inscriba en un partido de los existentes actuales. De los fundadores, doctor, porque uno habla con la gente de su época de trabajo y demás. De ese grupo del PRD, otros estarán pensando lo mismo que va a hacer usted, de renunciar al PRD. Y hablo de los fundadores, ¿y de apoyar al expresidente Torrijos? Yo creo que en el día de hoy se van a dar una enorme cantidad de renuncias. Esto lo vas a ver. ¿Van en masa? ¿Masa no? Yo creo que no hay que hacer un show de esto, sino que cada uno consciente de su papel político dentro del partido, si está conforme con esta dirección del partido, que vuelvo a repetir, ha sido la manifesta. Bueno, que se quede en el partido. Eso no hay ningún problema. Pero si eres verdaderamente torriguita, tú no puedes ser cómplice de lo que está sucediendo. Y yo creo que ya llegó el momento. Y todos los días sucede algo. Mira lo que sucedió hace cuatro días. Un representante de corregimiento de un lugar que se llama Salud, en Colón, que de Salud no tiene nada, no tiene ni agua, no tiene electricidad, ha recibido por esta descentralización paralela seis millones de dólares y la gente dice que ahí no se ve absolutamente nada. Y a eso es el colmo. Y está postulado para distintos partidos políticos, entre ellos el PRD. Exactamente. Yo creo que ya eso rebasa, rebasa totalmente. Un diputado como Bolota Salazar, que en Barrio Norte, uno de los barrios más pobres de la ciudad de Colón, ha recibido 14 millones de dólares. No, ya, ya, ya está bueno. No podemos seguir tolerando eso y ser cómplices de eso. En su momento, cuando se inició el proceso de expulsión contra el expresidente de la República, Martín Torrijos, a lo interno del PRD se habló de que esto sería como una jugada en vista de que entre los requisitos para aspirar para ser secretario del PRD debe estar, tener 10 años como mínimo inscrito. Ahora Torrijos renuncia, es decir, también no podrá aspirar en los próximos años a la secretaría del Partido Revolucionario Democrático, al menos que el partido haga una reforma al estatuto interno. Sí, vuelvo a repetirte que eso no está dentro de los planes de Martín en estos momentos, su futuro partidario después de ganar las elecciones. Yo creo que eso se tiene que ver después. El país tiene demasiados problemas ahora mismo para uno estar pensando qué va a hacer personalmente dentro de los partidos políticos. Doctor Sánchez Cárdenas, las posibilidades, usted es político de experiencia, Martín apareció en las últimas semanas, meses, alteró el cuadro de juego, ha sido, vamos subiendo, bajo un poquito, me mantengo, vuelvo y subo, ¿no? Las posibilidades de que Martín Torrijos pueda llegar a la presidencia de la República. Entendiendo el tema del descontento que hay en el país, entendiendo el tema de la falta de credibilidad que tienen los partidos políticos y muchos de sus candidatos, porque dicen una cosa hoy, hacen absolutamente otra distinta. Solo critican destructivamente sin aportar. ¿Tiene posibilidades Martín Torrijos Espino de convertirse nuevamente en el próximo presidente de la República de Panamá? Yo creo que va a ser el próximo presidente de la República de Panamá. Es una persona madura, una persona con una experiencia política nacional e internacional excelente. Es una persona que hizo un gobierno que hoy día se reconoce como uno de los mejores gobiernos que tuvo el país, con unas realizaciones increíbles que tienen al país. Precisamente la situación económica que no hemos sabido aprovechar de la ampliación del canal y su producto en términos monetarios es producto de la gestión de Martín Torrijos. Yo creo que lo mejor de todo eso es que reconoce sus errores, reconoce que ha podido hacer cosas mucho mejor y que tiene la voluntad de hacer estas cosas. El país no está ahora mismo para experimentar, el país no está nuevo para pensar, ah, voy a probar con una cara en la presidencia. Yo creo que eso es peligroso en un país que tiene enorme cantidad de problemas serios, muy serios, que van a requerir de la voluntad política del dirigente y esa voluntad política pasa por rodearse de los mejores hombres y mujeres del país sin importar su partido político, sin importar su procedencia. Lo único que luchen es por Panamá. Está a tiempo el Partido Revolucionario Democrático de sufrir cambios, de depurarse, de transformarse en los próximos años. Usted calcula o estima que este escenario se mantendrá. Recientemente también escuchamos las declaraciones de Omar Montilla, quien formó parte del Consejo de Gabinete como viceministro de Comercio. Y él también señala que a lo interno del PRD existe una dictadura, porque el PRD fue el primer partido que inició en los procesos democráticos con primarias y para estas elecciones casi todos los cargos fueron reservados y se les entregó al círculo cero de los diputados, comandados por Benicio Robinson, quien preside también la Comisión de Presupuestos. Yo estimo que el PRD, esa organización con esta dirigencia, que vuelvo a repetir, no es una dirigencia de hace cuatro o cinco años, es una dirigencia que viene desde 2011, manejando equivocadamente el partido. Es una estructura política que sinceramente no tiene arreglo político. Yo espero equivocarme, pero siento que su recuperación de cara a la credibilidad ciudadana va a ser, pero tendría que haber una revolución, algo así, para que la gente vuelva a creer en el Partido Revolucionario Democrático. ¿Ve una derrota contundente en puestos como diputados, representantes y alcaldes? Yo creo que nuestra Asamblea va a sufrir un vuelco en figuras nuevas, figuras nuevas por esos tíos, por esos tíos que existen en la ciudadanía. A la ruego que sea una renovación legislativa, que sea productiva, porque en estas últimas elecciones hubo una renovación completa y ha sido el mayor desastre. Muchos dicen que es por la falta de experiencia política. Exactamente. Y usted hablaba al inicio precisamente de esa falta de ideales al estar en un colectivo político. Básicamente mucha gente entra a los partidos porque quiere llegar a la Asamblea, porque quiere llegar a una junta comunal o a las alcaldías, pero sin tener ese recorre político que se necesita, ese contacto con la gente. Muchos discursos elaborados, palabras muy bonitas. La gente ha aprendido tanto que ya es capaz de detectar cuando una persona suena falsa. Un partido político no puede ser una maquinaria para corromper el país. Yo creo que esa ha sido una de las grandes falencias del sistema político panameño. Yo creo que, sobre todo, el hecho de que los diputados, con su afán de reelegirse y seguir sufructuando las mieles del poder, crearon todas las condiciones para ser ellos los que dirigían todos los partidos del país. Y eso ha traído como consecuencia que los intereses de los diputados están por encima de los intereses del país. Y eso definitivamente va a ser muy difícil renovarlo, pero tenemos que tener la voluntad como país de buscar la solución de que eso no siga pasando, porque el resultado que estamos viendo del gobierno de Nito Cortizo y Gabriel Carrizo, que han mancomunado los intereses de ellos con los diputados, ha sido desastroso para el país. De inmediato, cuando el señor Torrijos colgó en sus redes sociales su renuncia, uno de los primeros en cuestionar esta renuncia fue el candidato presidencial, Ricardo Lombana. Abro comillas de lo que él subió a su red social. Ex, usted ya una vez renunció al Parlacén para evadir las investigaciones en el caso CEMIS, y ahora quiere hacernos creer que son otra renuncia que nos olvidaremos, de que apoyó y pidió el voto para este gobierno tan nefasto para el país y su gente asuma su responsabilidad. Por último, rápido, ¿cómo califica esta crítica de Ricardo Lombana? Yo creo que es una crítica verdaderamente ignorante de lo que ha pasado en política en el país, y con un caso judicial que ha sido totalmente estudiado, y donde Martín no ha sido indagado, no ha sido procesado, y no ha sido condenado en absoluto. Ocho o dos minutos de la mañana. Se tiene que ir, doctor, que le vaya bien, si no me lo secuestro aquí.